Para mi México, querido Con todo el corazón Y esto es para ti, Cristina Ruiz, en New York Luna, tú que la ves Ay, dime, cuánto la luz Luna, tú que la ves Ay, dime, cuánto la extraño Esta noche, sé que ya está Contemplándote, igual que yo A través de ti, quiero darle un beso Tú que sabes de soledad Aconsejala, por favor De que vuelva, conténsela Y una vez más Tu grupo, seguidor Luna, tú que la ves Dime, dime, cuánto es que sufro Luna, dime, que vuelva Porque ella es mucho Tú que sabes en dónde está Acariciarle con tu amor Dime, dile, qué sabe ya Quién yo más, más quiero Tú que sabes por dónde va Inúmina, inúmina la flor Tu luz Y su sendero Porque quizás No es bueno 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 Quizás más bueno No es bueno Y diré Que la quiero Quiero Quiero